Chinita Un movimiento sensual, a todos nos gustará Ay, viene la chinita, moviendo sus caderas Usa su minifalda y su blusa de seda Se pone muy bonita cuando sale a bailar Y si bailas con ella, jamás lo olvidarás Que baile la chinita, grita a toda la gente Aplaude a todo el mundo, porque ella pone ambiente Los niños y los grandes, también quieren bailar Y si bailas con ella, jamás lo olvidarás Ay, chinita, ven acá Ay, chinita, a bailar Ay, chinita, ven acá Ay, chinita, a bailar Chinita, ven a bailar De caballito a gozar, un movimiento sensual A todos nos gustará Ay, viene la chinita, moviendo sus caderas Usa su minifalda y su blusa de seda Se pone muy bonita cuando sale a bailar Y si bailas con ella, jamás lo olvidarás Que baile la chinita, grita a toda la gente Aplaude a todo el mundo, porque ella pone ambiente Los niños y los grandes, también quieren bailar Los niños y los grandes, también quieren bailar Y si bailas con ella, jamás lo olvidarás Ay, chinita, ven acá Ay, chinita, a bailar 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 Ay, chinita, a bailar